Hoy vamos a hablar de algo que si todavía no estás usando puede cambiar por completo tu manera de hacer trading. La inteligencia artificial. ¿Sabes que la IA no solo está revolucionando la industria como la salud o la tecnología, sino que también está transformando radicalmente otros sectores como también el del trading y las inversiones? Hoy te voy a mostrar como la inteligencia artificial y en especial ChatGPT puede ayudarte a crear una estrategia de trading automatizada que te permita optimizar tus operaciones, mejorar tu toma de decisiones. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser un programador para ello. Primero vamos a hablar de cómo la IA está transformando el mundo del trading. Luego te voy a enseñar cómo puedes empezar a usarla en tus estrategias. Y finalmente vamos a ver algunos ejemplos prácticos en pantalla para que lo veas en acción. Créeme, al final de este vídeo vas a ver el trading desde una nueva perspectiva totalmente diferente. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo Los derivados son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al aplancamiento. Las opiniones y análisis aquí presentados son comentarios generales del mercado con fines informativos y no son asesoramiento de inversiones y tampoco están destinados a residentes europeos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Vamos a empezar por lo básico. ¿Por qué la inteligencia artificial es tan importante en el trading? Bueno, es simple. Las emociones humanas como el miedo, la avaricia y otras suelen jugar en nuestra contra cuando hacemos trading de forma normal. Ahí es donde la IA puede ser una herramienta poderosa. A diferencia de nosotros, la inteligencia artificial no se deja llevar por las emociones. Solo analiza los datos de forma objetiva y toma decisiones basadas en probabilidades. Hace unos meses empecé a investigar cómo podía aplicar la IA a mis estrategias de trading. Y lo que descubrí fue increíble. La gente comete un gran error. Piensa que la IA es demasiado complicada para ellos o que necesitan ser expertos programadores para utilizarla. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que hoy en día herramientas como ChatGPT pueden programar bots de trading casi de manera automática sin que tú tengas que escribir una sola línea de código. Se encargan ellos. Así que, ¿qué está haciendo mal la mayoría de los traders? Pues no aprovechar esta impresionante herramienta. La mayoría de las personas siguen operando de forma manual, confiando en su intuición cuando deberían estar utilizando datos precisos y algoritmos que optimicen cada una de sus decisiones de trading. Por eso, hoy te voy a mostrar tres consejos clave para implementar la IA en tus estrategias de trading. Estos te van a ayudar a dejar de cometer los errores comunes y empezar a operar con más confianza. Primero, el análisis automatizado de datos. La IA puede analizar miles de datos en solo segundos, desde noticias económicas hasta tendencias de precios históricos, todo esto al alcance de un clic. Lo mejor es que puedes configurar tu bot de trading para que operes solo cuando los datos que tú elijas se alineen. Eso elimina cualquier sesgo emocional de la ecuación. Segundo, la gestión del riesgo. Este es uno de los puntos más importantes y donde muchos traders fallan. Un bot basado en IA puede hacer una gestión de riesgo precisa, ajustándose a las condiciones del mercado en tiempo real. Es decir, puede ajustar automáticamente tu exposición sin que tú tengas que intervenir. Y tercero, la automatización de las estrategias. Aquí es donde ChatGPT entra en juego. Imagínate tener una estrategia completamente automatizada que opere mientras duermes, basada en algoritmos creados por IA. No necesitas ser un experto para hacerlo, y lo mejor, lo puedes personalizar según tus necesidades. Vámonos ya al ordenador a verlo en modo práctico. Ahora vamos a la parte que más me gusta. Ver la IA en acción. Voy a compartir mi pantalla, bueno, de hecho ya la estoy compartiendo, y te voy a mostrar cómo crear tu propio bot de trading utilizando ChatGPT. Para ello vamos a programar un bot básico, paso a paso, para que veas lo fácil que es. Aquí, pues ahora mismo tengo la web del curso para aprender a crear bots de trading con la IA de ChatGPT. En este caso hacemos una práctica donde verás cómo hacerlo de modo sencillo. Primero accedemos a la plataforma ChatGPT. Para ello, pues entras a chatgpt.com, que es donde le damos las indicaciones. Lo que le vamos a pedir es que nos ayude a crear un bot que opere una estrategia, pues que le digamos nosotros. Para ello, el prompt que me gusta para empezar es actúa como un programador de bots de trading. Eso es, cómo quiere, en qué papel quiero que se ponga. Es un prompt que para mí es clave, decirle cómo quiero que actúe. Continuación, programa una estrategia para MQL4, bueno, para MetaTrader 4, aquí le decimos la plataforma, y el lenguaje de programación. Con lenguaje de programación MQL4. Eso es lo que sería el inicio de prácticamente cualquier bot que sea para esta plataforma. Quiero que sea una estrategia. Ahora, pues podemos inventar, tener una estrategia que hayamos probado, lo que queramos. Entonces, lo más simple es acabar trabajando con indicadores. Y nos podemos inventar, pues, una estrategia. Vamos a hacerla con algo que todavía no hayamos trabajado hasta ahora. Mira, la Heiken Aishi. No, más que la Heiken Aishi. A ver, un indicador que pueda ser interesante. Lishimoku. Lishimoku, si os fijáis, es este indicador que parece bastante complejo. Le vamos a pedir que nos programe, pues, con el indicador Ishimoku. Aquí tenemos Ishimoku. Estoy memorizando bien cómo se escribe. No sé si puedo hacer copiar, pegar. Quiero que sea una estrategia que utilice el indicador Ishimoku. El Ishimoku, ¿con qué se podría combinar? Bueno, como es un indicador muy completo, yo creo que ya está. Que use el indicador Ishimoku. Ya está. Mira, solo le decimos eso. Seguramente se irá a la estrategia más típica que se usa con este indicador, si no le damos más parámetros. Y vamos a ver qué nos dice. Para crear una estrategia basada en el indicador Ishimoku, aquí abajo ya está haciendo el código de programación. En MetaTrader 4 utilizaremos el lenguaje de programación MQL4. Podemos desarrollar un bot que abra operaciones de compra o venta basadas en señales clave del indicador Ishimoku. El indicador Ishimoku tiene cinco componentes principales. La Taken Sin, la línea de conversión, que es un promedio móvil de corto plazo. La Kijun Sen, que es la línea base, un promedio móvil de medio plazo. El Senkun Span A y B, que es la nube. Línea que proyecta áreas de soporte y resistencia. Y Shikou Span, que es la línea de retraso, precio de cierre retrasado. Una estrategia simple podría ser comprar cuando el Taken Sen, que aquí nos explica lo que era, se cruza por encima del Kijun Sen, que viene a ser un cruce de medias, y vender cuando lo cruza por debajo. También añadiremos las condiciones de que el precio debe estar por encima de la nube para confirmar una tendencia alcista y por debajo para confirmar una tendencia bajista. Y aquí nos ha hecho el código de eso que nos acaba de explicar. Es ya programado para que sea un bot automático. Aquí ya nos hace una explicación de cómo funciona el código, pero bueno, lo que podemos hacer es copiarlo. Nos vamos a la plataforma y ¿cómo lo ponemos? Pues en herramientas, meta editor de Metacuotes Lenguaje, o haciendo F4 una vez estás en MetaTrader. Ahora en este punto abrimos un nuevo asesor experto y pues Ishimoku, Ishimoku CT de código trading. Y finalizar. Ahora ¿qué hacemos? Pues borramos todo lo que nos da MetaTrader y aquí es donde pegamos, botón derecho pegar o con el teclado control V, ya sabes control C es para copiar, control V para pegar. Y ¿cuál sería el siguiente paso? Una vez tenemos aquí el código que nos ha dado ChatGPT, compilar. Compilamos y a continuación el siguiente paso es ver que no hay errores ni warnings. No los hay. Pues si es así ya podemos cerrar. Ahora abrimos el navegador, actualizamos botón derecho sobre los asesores expertos para que nos salga el nuevo. Entonces en una cuenta demo directamente podemos simplemente poner el indicador. Bueno, puede haber un, primero limpiamos este gráfico, que no haya el indicador ni ningún otro, otra cosa y ahora arrastramos. Aquí nos permite elegir el tamaño del lote, el deslizamiento permitido en Pips, eso sí hay un momento de deslizamiento pues no entrar y Take Profit y Stop Loss también en Pips, o sea son parámetros editables. Yo, si me interesa poder editar los parámetros del Ishimoku, le podría decir ahora, porque aquí si yo arrastro y suelto pues y digo aceptar, ya vemos que aquí tengo el indicador, Caritas Sonrientes, que está correctamente. Lógicamente, para saber si está haciendo las cosas bien, pues como trabaja con el Ishimoku, pondríamos el Ishimoku en pantalla. Ahora estamos dentro de la nube de puntos, por lo tanto no va a tomar ninguna decisión, ya sabéis, tiene que estar por encima para entrar a la alza o por debajo para entrar a la baja. ¿Qué le podríamos decir a ChatGPT? Pues por ejemplo le podríamos decir, reescribe o añade, añade al código que los parámetros del Ishimoku también sean editables. Eso hará que cuando ponemos el asesor experto, no solo nos diga el lotaje, el deslizamiento, tal, sino que aquí nos diga del Ishimoku, pues los parámetros. De tal manera que podríamos testear, ver si hay una configuración de Ishimoku que no sea la estándar, que funcione mejor. Gracias a que tenemos un bot, esto es bastante fácil. Entonces ya nos ha hecho este nuevo código y ahora como simplemente es una variación, volvemos al Metaeditor. Ya he copiado el código y aquí pegaríamos el nuevo código. Compilamos, no nos da ningún error, actualizamos los asesores expertos, lógicamente eliminamos el que teníamos y aquí en Ishimoku, aquí lo muevo al gráfico. Si os fijáis ahora se han añadido los parámetros del periodo de la Taken Sen, la Kijun Sen y Senkou Span. Eso es muy interesante porque si nos vamos al probador de estrategias, elegimos nuestro asesor experto y vamos a propiedades, ahora podemos optimizar de decirle, mira, quiero que pruebes, por ejemplo, este que está en nuevos periodos, que es la rápida, que pruebes entre dos periodos y 15 con saltos de uno en uno. Esta que es la lenta le digo, pues lógicamente a partir de 16 de algo por encima del otro y pues hasta podemos llegar a 30 y si también quisiéramos el Senkou Sen, pues le decimos quiero que empieces en 31 y hagas saltos de uno en uno hasta 70. Con esto, él va a lanzar el bot, si pulsamos aceptar y pulsamos en optimizar, y va a buscar la optimización ideal para esta estrategia. Ahora no nos pondremos a hacer backtest, eso lleva mucho tiempo y sería profundizar mucho. Si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel, tengo algo muy especial para ti, el curso Trading con ChatGPT a NIA. Este nuevo curso está diseñado para revolucionar tu manera de operar en los mercados, proporcionándote estrategias de trading automático programadas por la inteligencia artificial de ChatGPT. Y lo mejor de todo, no necesitas tener conocimientos previos de trading, de inteligencia artificial ni de programación. Así que no esperes más, súmate a la revolución del trading con NIA y transforma tu manera de operar. Te dejo el link para acceder al curso en la descripción del vídeo y también aquí en pantalla. No te pierdas esta oportunidad única. Recuerda que en este canal te traigo siempre lo último en tecnología aplicada al trading, así que si te suscribes y activas las notificaciones, no te vas a perder nada de ello. Y además visita la Academia del Trading con todas las formaciones, código trading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!